Top 6 Kendall y Kylie Jenner odiadas por traicionar a Selena Gomez Mis amigas, mis amigos, un hilo de Twitter sacó a la luz todas las infidelidades de Justin Bieber a Selena Gomez durante su larga y tormentosa relación que comenzó en 2011 y terminó en 2018. Según se dio a conocer, Kylie Jenner, Kendall Jenner y Kourtney Kardashian estuvieron involucradas en los engaños de Justin Bieber a Selena. El hilo de Twitter relata cómo Justin Bieber gritaba a los cuatro vientos su amor por Selena Gomez aunque constantemente se veía con varias modelos famosas y también tuvo un breve romance con Kourtney Kardashian a mediados del 2016. Otro de los puntos críticos fue la traición de las hermanas Kendall y Kylie Jenner a Selena Gomez, lo cual ha causado indignación entre los fans. En el 2015, Selena entabló una gran amistad con ellas, la cual terminó cuando se filtró la infidelidad de Justin, esta vez con Kylie Jenner, con quien intercambiaba fotos y mensajes subidos de tono. Selena Gomez borró todas sus publicaciones con Kendall Jenner y Kylie Jenner y poco después regresó con Justin Bieber. Pero al parecer esto no le gustó a Kendall Jenner, de quien se dice que buscó vengarse. La joven estaba en el inicio de su carrera como modelo profesional y se hizo amiga de Gigi Hadid y Hailey Balvin. También se dice que fue Kendall Jenner quien organizó a finales del 2015 un viaje junto a Gigi Hadid e invitó a Selena Gomez con el plan de que Justin Bieber estuviera a solas con Hailey Balvin. Tras este suceso, la ex estrella de Disney y el cantante canadiense volvieron a reconciliarse y a terminar su relación varias veces. En 2017 fueron a terapia de pareja, pero Hailey Balvin volvió a aparecer en escena. La última vez que Selena y Justin estuvieron juntos fue a principios del 2018, poco después rompieron. Y el canadiense anunció a Hailey Balvin como su prometida, con quien se casó en septiembre del año pasado. Actualmente Selena Gomez no tiene ningún tipo de contacto con las hermanas Jenner y ha borrado todo rastro de su relación con Justin Bieber, lo cual comprueba todo lo anterior. La participación de las hermanas Jenner en la historia de Justin y Selena ha desatado el enojo de los fans que salieron en defensa de Selena Gomez. Muchos internautas han recurrido a las redes sociales en donde han arremetido especialmente contra Kendall Jenner en la última foto que publicó en Instagram para dejarle comentarios en los que se refieren a ella como traidora, hipócrita y mala amiga, entre muchos otros adjetivos. Algunos más fuertes que otros, por el papel que tuvo en la relación de Justin Bieber y Selena Gomez. La esposa de Justin, Hailey Balvin, también se ha convertido en el blanco de memes y críticas en redes sociales. ¿Qué piensas de los insultos que están recibiendo las hermanas Jenner? Escribe en los comentarios. Si te parece interesante este video, deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Activa la campanita de notificaciones para recibir las últimas novedades del mundo del espectáculo. Y si te gusta conocer los chismes más recientes de tus artistas favoritos, te recomiendo el canal juvenil que se llama Gossip Team. Seguro te encantará. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Selena Gomez impacta con bikini estilo Pamela Anderson. Luis Felipe Tineo Mucha, Eagle Mexico Outl, Esmeralda Xiuquis, Argentanos, Brandon Sánchez, Zar Kour, Derek Reyes, Destiny Rock Gears. Yo soy Mav, Marco Antonio Velásquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.